¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Baita! ¡Baita! Apertura a los carnavales 2024 Con el mejor espectáculo de la Yusa San Sebastián De Puerto Nuevo Baita Y llegan este viernes 19 de enero desde las 10 de la noche A Puerto Nuevo Muelle Artesanal El corazón que no deja de latir ¡Corazón! ¡Corazón cercano! ¡Corazón mentiroso! ¡Corazón mentiroso! ¡Corazón serrano exclusivos! ¡Él me dijo su valor! ¡Corazón serrano con sus mejores éxitos en vivo! ¡Tomando cerveza yo me emborra! ¡Corazón serrano y su más impresionante escenario! ¡Luces y pantallas LED! ¡Amor, amor, mentiroso! ¡Vamos a celebrar los carnavales! Este viernes 19 de enero desde las 10 de la noche En Puerto Nuevo Muelle Artesanal ¡Corazón serrano te espera! ¡Invita a los mayordomos de la Yusa San Sebastián de Puerto Nuevo! ¡Será espectacular! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!